La cochinilla es uno de los problemas en cosecha y post cosecha que afecta muchísimo al cultivo del banano, especialmente para las exportaciones. El ingeniero Carlos Ferraudo, representante técnico, gerente técnico de la firma Biotector, nos señala algunas de las soluciones o algunas de las alternativas que tienen ellos para evitar este problema que afecta muchísimo. Bueno, gracias por la oportunidad. Tenemos como solución el uso del producto Cochidiol, que lo puedes utilizar tanto en el campo y en post cosecha. Pero no solamente hablemos de un producto, hablemos nosotros como empresa, damos capacitación, tratemos que el agricultor se concientice del problema de lo que es y obviamente no solo el agricultor, tiene que concientizar el exportador, los dueños de las marcas, que son quienes al último quedan mal paradas porque obviamente su marca queda rechazada, queda vetada, queda registrada que tuvo problemas. ¿Cómo afecta esto a la imagen del producto final, de la mano del banano o del dedo del banano? Bueno, el rechazo es total. La pérdida es que no receptan el fruto ni vivas ni muertas. Entonces, si uno vive, vivas puede entender por qué, pero muertas por qué no. Es tan difícil el control de este insecto porque muertas alcanza a expulsar y expulsan vivas. Entonces, es muy difícil su erradicación, causa otros problemas colaterales porque es vectora de virus. Entonces, por eso es que no la requieren en el mercado internacional y cada vez se restringe más. Es más, no solamente no podemos exportar, tampoco podemos recibir. ¿Cochibriol cómo actúa en la solución del problema? El producto es un producto noble completamente porque es a base de oleatos vegetales, o sea, aceite. Y no es residual, es biodegradable, no tiene efectos sobre insectos benéficos. ¿Pueden usar tanto los que exportan orgánicos como los convencionales? Bueno, estamos tras un nuevo cochibriol que sea orgánico. Lamentablemente, en lo que es estas certificadoras del exterior, vetaron todo lo que son oleatos vegetales, aceite de palma. Nuestro producto es oleatos vegetales de palma y obviamente aduciendo de que los cultivadores de palma son transgénicos. Ustedes, aparte de cochibriol para controlar cochinilla, tienen una oferta muy variada o un abanico de productos nutricionales para el sector de banano. Sí, correcto. Esto está muy acertado. Tenemos lo que son las sustancias húmicas, fertilizantes, foliares. Esto es sumamente importante, nuestra sustancia húmica, porque ayuda a que su nutrición, su fertilización, realmente responda a lo que cumpla su misión. Entonces, si usted tiene una aplicación de fertilizantes, más nuestras sustancias húmicas, obviamente usted estaría ganando entre un 15, 20, hasta 30%, dependiendo del cultivo. Muchísimas gracias, Alinero.